Me tiene encadenado A su corazón la piedra De su indiferencia Prisionero yo soy Soy presa de sus caprichos Su juego de amor me atrapa Conquista mi alma Sin tener compasión No hay jaula que la retenga Es pájaro libre al viento Solita sin dueño Siempre quiere volar Arisca como ninguna La sin corazón se llama Como un picaflor Luego los tiendos escapan Se viene la que resta Chaqueño Adentrito ¿Quién sabe que es arroyito Y muero de ser por ella Su curso me aleja Cuando pido su amor Como agua entre los dedos Se escapa y de mí se aleja Dejándome apenas gotas De su sabor Es dulce como la tuna Por dentro su miel me brinda Por fuera me espina Si la quiero tener Arisca como ninguna La sin corazón se llama Como un picaflor Revoloteando se escapa Mi padre en un carro viejo Pasó comprando botellas Y si la cosa no cambia Yo he de seguir con su estrella Mi padre en un carro viejo Pasó comprando botellas Como soñar nada cuesta Yo largo al río mi anzuelo Tal vez una noche de esta Puede enganchar el lucero Como soñar nada cuesta Yo largo al río mi anzuelo Al terminar la jornada No tengo mejor fortuna Que meterme en el bolsillo La moneda de la luna Al terminar la jornada No tengo mejor fortuna Soy de una villa Y disculpen en diablo En cualquier lugar Y el indio de la comparsa Cuando llega al carnaval Soy de una villa de santa Mi anzuelo en cualquier lugar Pero con esto no te queda No tengo que hacer No tengo que hacer Gracias.